La hipocusia mixta es una combinación de pérdida auditiva, neurosensorial y conductiva. La hipocusia mixta es el resultado de alteraciones en el oído externo o medio, así como en el oído interno. Las opciones terapéuticas para este tipo de hipocusia incluyen el empleo de fármacos, la cirugía y el uso de audífonos o implantes de oído medio. Su médico le ayudará a elegir la solución que mejor se adapte a sus necesidades específicas.